Acontece el día más bonito para ti ¿Quieres jugar, salir, ir para allá, sentir el viento más? Un día más bonito más Un día más bonito más Y soy suficiente caer en el desvelo Que me produce tu recuerdo disfrazado en el anhelo De mirar tu luz de nuevo y guardarla en un frasco Solo para mí Hojas de palma parecen tus cabellos Me pierdo entre las plantas olorosas de tu cuello Así como se posa en mi ventana el negro cuervo Así eran esas noches que lloraba tu recuerdo Partí de esa tierra que al amanecer Puntual creaba su propia canción Quizá hablaba de llover De cantar, sentir, soñar Todo usted Y está obviamente íntome Gracias por ver el video